El Mundo El Mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir, y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me distes, Jesús yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Se ha calmado el ansia de los deseos del mundo, ya sed nunca tendré. Mi alma está bebiendo del agua de la vida que me puede faltar. Música Ahora solo veo la gloria allá en el cielo donde voy a vivir. Morando con mi Cristo, el agua de la vida que me puede faltar. El agua cristalina, el agua que me distes, Jesús yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Música El agua cristalina, el agua que me distes, Jesús yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Música Música